En Simacota, Santander, se desarrolló el Festival del Retorno, donde se destacaron eventos como el Encuentro de las Colonias, Cabalgatas y Verbenas Popular. Estamos celebrando el 32º Festival del Retorno. Es un poco difícil para la administración entrante, porque venimos de un desgaste, de una campaña que significó muchos esfuerzos. Pero gracias al Consejo Municipal, gracias al Comité de Ferias, gracias a los presidentes de Junta y gracias a todas aquellas personas que aportaron su grano de arena para poder sacar adelante este gran evento. Fue un resultado espectacular. Nosotros debemos de promediar cómo estaban años anteriores y este año la afluencia ha sido magnífica. Eso significa que Simacota tiene que ofrecer. Eso significa que Simacota está demostrando la paz y la confianza ante propios y visitantes.